Muy buenas noches queridos amigos, que buenas noches, que Dios bendiga el viaje de todos nosotros, porque yo voy a Guatillas, a la tierra fronteriza del Ecuador. En esta hora quiero darle un mensaje, un mensaje de fe, de vida y de esperanza. Estamos, Ecuador está viviendo momentos terribles ahorita, que nunca nosotros pensábamos que se podían convertir en lo que se ha convertido el Ecuador, en una tierra peligrosa, donde los maleantes se han apoderado de nuestro país. Pero gracias a Dios tenemos al Dios todopoderoso, a ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas, el mar, con su inmensidad, al Dios que hizo el mundo, el mundo, ese Dios que hizo el mundo, hizo las montañas, hizo los animales. A veces nosotros pensamos que todo se dio así nomás. Dios lo hizo, nuestro Padre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él hizo los animales, las malezas, los montes, al último hizo al hombre. Y le dio poder al hombre para que le pongan nombre a los animales. El hombre le puso como, el hombre le puso a Adán, le puso el nombre a todos los animales, y todos los animales tenían pareja. Pero, y eran felices, pero Adán era infeliz porque Adán estaba solito. Y Dios viendo que él estaba solito, le hizo dormir, y de la costilla del hombre, sacó una mujer, le hizo una mujer, una compañera de vida. Por eso es que las mujeres son la compañera de vida de nosotros. Nosotros, nosotros, los seres humanos tenemos que vivir en sociedad con nuestra esposa, nuestros hijos, en familia tenemos que, es lindo vivir en familia. Pero, ¿sabe qué pasó ahí en el huerto del Edén, donde Dios lo puso al hombre? Dios lo puso en el huerto del Edén al hombre, para que el hombre lo labrase, labrase el huerto y lo cuidase, y lo cuidara. Oiga, Dios le dio órdenes al hombre que come, que todas las, de todas las frutas, todo lo que había en el huerto podía el hombre comer, menos el árbol de la vida. Dos árboles no podían, no podían tocar el del hombre. Pero, dice la Biblia, que en el huerto del Edén estaba la culebra. Dicen por ahí que era el diablo. El diablo se metió al huerto del Edén, y convenció a la mujer, le dijo, con que Dios ha dicho que no comas ese fruto. Si le contestó a la mujer, si comemos ese fruto, si comemos ese fruto, Dios nos va a castigar. No, le dijo la culebra. Si usted come ese fruto, va a ser igualito a Dios. Y el diablo convenció a la mujer, la mujer comió y le dio al gil, al marido. Y el marido también desobedeció y comió. Mire, antes de que ellos coman, antes de que el hombre peque, Dios, el gran Dios, el Señor de señores, nuestro Padre Celestial, bajaba todos los días a conversar con Adán. Conversaba, el hombre andaba desnudo, no tenía vergüenza. Era el tiempo, era el tiempo de edad que el hombre era, no tenía pues el hombre vergüenza de que andaba desnudo. Pero cuando ya pecó, cuando pecó y cuando Jehová bajó a buscar al hombre, y el hombre y la mujer estaban desnudos. Dios dijo, Adán, Adán, ¿dónde está? Y él se ve escondido, no, señores, que tuve escondido, estaba escondido porque estaba desnudo. El pecado lo avergonzó. Oiga, y le dijo Dios, ah, has comido del fruto que te dije que no coma. Y Dios le hizo, dice la Biblia que Dios le hizo túnicas al hombre y a la mujer y lo echó. Lo echó del puerto del Edén y le dijo, comerás con el sudor de tu frente, le dijo al hombre. Y a la mujer le dijo que le iba a aumentar los dolores de parto. Por eso que la mujer cuando va a parir es como que ve la muerte. Y nosotros los hombres tenemos que trabajar y sacarnos la madre para llevar el billete a la casa, le llevar la comida. Oiga, oiga, y mire, y por la desobediencia del hombre y la mujer tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por la desobediencia ya salieron, ya le alcanzó la maldición. Ya Dios lo echó de la presencia. Y Caín, el hijo de los dos hijos, Caín y Abel, Caín mató a Abel. Nos mató, la consecuencia del pecado. Lo alcanzó y hubo un, no se puede, hubo un crimen entre hermanos. Imagínense, así estamos ahora queridos amigos, que nos matamos entre nosotros mismos. Los seres humanos nos matamos entre nosotros mismos. Pero gracias a Dios, que el Señor Jehová de los ejércitos mandó un salvador. Mandó un salvador a la tierra, Jesucristo, su hijo. Para no cobrarnos a nosotros los pecados de los hombres. Se lo cobró a Jesucristo. ¿Cómo se lo cobró? Castigando a su hijo. Permitiendo que Jesucristo muera en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Derramó su sangre preciosa. Para que nosotros podamos disfrutar de una vida agradable, una vida bonita. Una vida abundante que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Una vida sin pecado, sin dolor. Una vida sin sufrimiento. Guardado y cuidado por el poder del Dios Todopoderoso. Cuando usted invoca a Dios. Cuando usted invoca a Dios. Dice la Biblia que el que invoca a Dios será salvo. Cuando usted recibe a Jesucristo como el salvador de su vida. Usted pasa de muerte a vida. Usted ya no es un muerto espiritual. Sino un hombre espiritualmente con vida. Porque dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La vida, la vida espiritual. Porque aquí hay dos clases de hombres. Los que caminamos espiritualmente muertos. Los que no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y los que caminamos espiritualmente vivos. Porque el Señor nos ha dado vida. Y una vida en abundante. Para que usted y yo disfrutemos esta vida, queridos amigos. Pasajeros de este carro. Bueno, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado este mensaje. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que. Para que Dios bendiga nuestro viaje. Para que Dios bendiga nuestra. Nuestro viaje. Para que Dios bendiga nuestras vidas. Nosotros tenemos que poner nuestra vida todos los días en las manos de Dios. Por eso es que a veces andamos asustados. Porque no oramos. No buscamos a Dios. Cuando usted invoca el nombre de Dios, usted va a ser salvo. Todos los días cuando usted salga de su casa. Ponga su vida. Su vida, la vida de su esposa. De su pareja. De sus hijos. En la mano del Dios Todopoderoso. Y la presencia de Dios lo va a guardar y lo va a proteger. No habrá diablo que toque su vida. No habrá ningún ser malo que lo toca. Porque Jehová nos va a guardar. Porque Él es nuestra roca de salvación. Yo voy a hacer una oración para todo aquel que quiere recibir a Jesucristo. Como Señor y Salvador de su vida. Que lo reciba. Ahora, repitiendo conmigo esta oración. Padre que estás en los cielos en esta hora. Ahora, recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Incribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, Señor. Para que cuando tú pases lista, yo podré decir presente. Aquí estoy, Padre Eterno. Vivo espiritualmente. Amén y amén. Que Dios bendiga nuestro viaje. Que Dios bendiga nuestro ir. Y nuestro venir. Alguien repitió conmigo esta oración. Puedo alzar su mano donde usted está. Que Dios te bendiga, ñaño. ¿Quién más? Dios la bendiga, mis amigos. Dios lo bendiga. ¿Quién más repitió conmigo esta oración? Que Dios bendiga todo lo que repitieron conmigo esta oración. Y no se olviden de invocar el nombre de Dios. Si alguien te va a hacer algo, dile, te reprendo en el nombre de Jehová y de los ejércitos. Y vas a ver que ese hombre va a salir soplado. Va a salir disparado porque Dios te va a guardar. Muchas gracias por haberme escuchado y buen viaje para todos. Gracias, ñaño, por haberme grabado ese videíto. Aquí estamos con todos los pasajeros. Vean, este, a cargo. Nos vamos de viaje. Nos vamos a hippie. Ah, como hippie. A guaquillas. Que Dios los bendiga. Gracias, ñaño. Amén. Amén.